Música Tengo 52 años, soy abogado y llevo toda mi vida viviendo en las palmas de Gran Canaria. Me llamo Francis Candil y conozco cada palmo de esta ciudad. Desde el año 2019, soy portavoz y concejal del Grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Anteriormente, tuve responsabilidades como Viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canaria y también ejercí como abogado en esta ciudad. Mi objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Y no conozco otra manera de hacer esto, sino es trabajando codo con codo con todos los vecinos de nuestra ciudad. Esta es la ciudad más poblada de toda Canaria, casi 400.000 habitantes. 120 barrios donde los niños crecen, los jóvenes estudian y los mayores se asientan. Barrios en los que se convive, barrios en los que se trabaja y se disfruta. Barrios en los que nos gustaría y para eso trabajamos, en todos sus hogares hubiera felicidad y progreso. Soy de Las Chumberas, un barrio humilde y trabajador. Conozco perfectamente lo que significa en esta ciudad el abandono de los barrios. La forma de evitarlo es protegerlo, invertir en ello, tengan y ofrezcan las mismas oportunidades que otras zonas de nuestra ciudad. Por eso me presento como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Coalición Canaria. Porque quiero que cada niño y cada niña de esta ciudad, cada joven y cada persona mayor, haya nacido en el barrio que haya nacido, pueda tener las mismas oportunidades. Que todos tengan derecho a desarrollar un proyecto de vida, su proyecto de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!